¡Feliz no te vuelan! ¡Feliz no te vuelan! ¡Nos hay niños de nuevo! ¡Cantemos, cantemos! ¡Nos hay zapato! ¡Feliz no te vuelan! ¡Feliz no te vuelan! ¡Feliz no te vuelan! ¡Nos hay niños de nuevo! ¡Tú eres la esperanza, tu es la cariña! ¡Tú eres el futuro, se nos alisa! ¡Tú eres la esperanza, tu es la cariña! Cantemos, cantemos, soy el salvador, venimos de buena, venimos de buena, venimos de buena, nos han ido yo.